2 segundos, espera, que te lo paga. No, no, no. Pero pues ya mi hora ahí. Fue, 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 fue. ¡Aledaya! ¡Suscríbete! ¡Qué es lo que hiciste! ¡Dande runo! ¡Qué es lo que hiciste! ¡Dande runo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Que no tire, Gianni! ¡Que no tire! ¡Que no tire! ¡Que no tire! ¡Que no tire! ¡¡Que no tire! ¡Así simplemente,물 a libraries. ¡Que no tire! ¡A ventad de thunder! Gracias.